¡Hola chiquillos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videíto, bienvenidos a un nuevo año 2021. ¡Yeah! ¡Feliz año nuevo chiquillos! Espero que todos hayan tenido una buena celebración con la familia, en la casita, con las precauciones que hay que tomar en estos días. Espero que hayan recibido este nuevo 2021 con buena energía, buena vibra, con todas las ganas de este año que se vengan buenas cosas, que sea un año mejor. Bueno, no nos vemos hace mucho tiempo chiquillos. Lo sé, este, literalmente, este año nos fue un buen año para mí en YouTube. Necesitaba un break, necesitaba tomarme un descanso y les juro que estoy muy feliz de haberlo hecho. Siento que me hizo muy bien. Pero ya estoy lista para volver, ya estoy lista para volver a YouTube. Así que nada, bienvenidos chiquillos a este nuevo videíto, a esta nueva temporada que se viene de YouTube con Vale A. Ya vamos a hablar más adelante de por qué me tomé este tiempo, por qué estuve ausente de YouTube por un tiempo. Y bueno, espero que todos tengan por ahí a mano sus propósitos. No sé si recuerdan este sobrecito, ya lleva tanto tiempo este sobrecito dando vueltas. Pasó de un departamento a otro y es el sobre de los propósitos 2020. No sé si lo recuerdan chiquillos, pero el año pasado, en esta misma fecha más o menos, leímos los propósitos del 2019. Y escribimos los del 2020. Así que todos los que tengan sus sobrecitos por ahí, que lo hicieron conmigo o quizás no lo hicieron conmigo, pero lo hicieron igual. Vayan buscando sus sobrecitos, sus propósitos, porque luego los vamos a abrir y ver si los cumplimos. Yo les juro que no me acuerdo, no me acuerdo de nada que escribí. Pero estoy nervioso para abrirlo, se los juro que no me acuerdo. Uy, hace tanto calor. Y bueno, también vamos a tener que ir pensando en cuáles van a ser los propósitos para este año. Se los juro que tampoco sé qué propósitos pensar. Como que siempre a fin de año decía, ya, para este año quiero esto, esto, esto. Pero como que ahora estoy media perdida con toda esta pandemia también que está pasando. Como que no sé qué esperar, nada. Uno no puede planear muchas cosas. Pero bueno, voy a darle una vuelta, voy a pensar mis propósitos, piensen los suyos también. Y bueno, chiquillos, recapitulando un poquito este año, haciendo así un mini resumen que es como les hago todos los años. Siempre parto con un video de todos los viajes y lugares que visité. Y bueno, este año claramente fue distinto. Todos lo vimos distinto. Fue mi primer año que estuve tanto tiempo en Chile. Nunca había estado más de tres meses de corrido porque siempre viajábamos por Sammy. Imagínense que este año fue el primer año que al fin estuve el año completo. Viajé un poquito en febrero antes de que partiera la pandemia cuando fue Isla de Pascua, que fue mi último vlog de viaje que hice. Y después de eso estuve aquí en la casita todo el año como muchos en cuarentena. Ahora retrocedimos aquí en Santiago, por lo menos estamos en cuarentena en los fines de semana. Así que para todos yo creo que ha sido un año difícil, ha sido un año distinto. No tengo tantas cosas que contarles así como hice esto como 22 del año pasado. Pero sí, la verdad se los juro que a pesar de todo lo malo que fue este año, toda la pandemia y todas las cosas, yo sé que fue un año súper difícil para todos. Yo siento que para mí me sirvió mucho. Como que agradezco este 2020, agradezco esta pausa que se nos dio a todos. Yo siento que a mí me hizo muy bien, siento que yo necesitaba esta pausa, necesitaba que pasara algo así como para yo dar un break, yo cambiar un poco mi estilo de vida. No es que no me gustara o que no estuviera feliz con lo que estuviera haciendo, pero sí sentía que ya estaba así como al borde, que ya no podía más, que ya era mucho, que no sé, de repente me estresaba por todo. Y necesitaba este break, por eso mismo, y perdónenme, se los digo siempre por haberlos abandonado, sobre todo en pandemia, que eso mata. Pero lo necesitaba, chiquillo, necesitaba este tiempo para mí. Por eso mismo aproveché, ya que estábamos en cuarentena. Sentía más encima que ya, no sabía qué hacer con el contenido. Podría haberles hecho vlog y cosas aquí en cuarentena, pero no estaba con ganas, no tenía ánimo de hacer nada, la verdad. Al principio cuando partió todo y tampoco quería estar haciéndole vlogs y cosas como fingiendo mi mood, así como alegría, como que subamos el ánimo porque yo no me sentía de esa forma. Entonces me empecé a complicar mucho con el tipo de contenido que les quería entregar. Como que me estanqué y dije, ya, mejor necesito un break. Quizás dejemos YouTube por un tiempo y me enfoco en otras cosas, me doy tiempo para otras cosas. Y me hizo súper bien, la verdad es que me enfoqué en cosas que me encantan. Tomé un curso de tarot, que eso es lo que más me gusta, no les había contado. Así que ahí estaba haciendo terapia, sacando las cartas. Es más bien como para hacer terapia que un tarot adivinativo. Así que mucho más entretenido porque es como para ayudar a la gente a resolver trancas, problemas y cosas. Así que estoy chacha con eso también. Bien, oigan, no les había dicho nada de mi maquillaje. Yo sé que quizás algunos están así en shock porque nunca me había maquillado así. Pongo un video menos, estoy con pestañas todo el show. Pero tuve hoy día clase de maquillaje, otra cosita que tomé. Yay, clases de maquillaje ya me hacían falta. Así que hoy día hicimos este look en la clase. Y en un smokey eye con pestañas falsas y súper guau. Así que no me lo quise sacar, ya lo tenía, lo aproveché para el video. Qué risa, porque antes de grabar este video, vi el videito del año pasado, del 2019. Y, oh my god, era otra persona. Así casi nada de maquillaje, pelo, café. Y ahora estoy aquí, bomba, full maquillada, Rusia. Así que fue un gran cambio del 2019 al 2020. Qué loco. Vamos a ver el próximo año cómo estaré. Y bueno, les estaba contando las cosas que había hecho este 2020 que me habían encantado. Como el curso de tarot, mis clases de maquillaje. También formé un book club, un curso de lectura, no. Un club de lectura, club del libro. Bueno, ustedes bien, ven, tenemos un book club virtual. Nos juntamos todos los domingos por Zoom. Kat Sensei, partimos como en marzo, en abril, cuando partió la cuarentena. Abril creo que fue. Y hemos durado todo el año, todos los domingos. Estamos todo en torno a un libro en especial que se llama Cursos Milagros. Que bueno, no voy a entrar en más detalles, pero eso ha sido también súper bacán. Algo que jamás hubiera hecho. Y creo que ni una de las del book club nos hubiéramos metido en esto si hubiera sido un año normal. Ah, bueno, y se me estaba olvidando lo más importante. No lo más importante, pero un gran logro que hice este año fue partí con TikTok. No sé si me vieron a alguien. Si aquí tienen TikTok, si me siguen por ahí. Pero me pueden ir a seguir. Es Vale Caballero. Este, partí este año como en enero creo, subiendo así un poquito, tratándome. Me acuerdo que hasta hice un video de YouTube, ¿se acuerdan? Donde imitaba Musical.ly o TikTok, si era TikTok, no me acuerdo. Y dije, creo que nunca me voy a hacer un TikTok. Una de esas podríamos hacer un TikTok. Un TikTok. Sí, ya no sé, ya. Bueno, yo creo que ya vieron que ya no se el mismo. Nos somos TikToker. El neto es lo que vale. Y aquí estoy ahora, TikToker oficial, con dos millones de seguidores. Es algo que es una de las sorpresas que trajo el 2020, pero me encanta. Obviamente lo paso chancho haciendo TikToks porque es puro maquillarse, disfrazarse, cambiarse ropa. Ustedes saben que a mí me encantan esas cosas. Así que, bueno, si quieren ver esas facetas más de mí, por ahí me tienen que ir a seguir en TikTok. Y bueno, llegó el momento, chiquillos, de la verdad. Vamos a abrir el sobre de los propósitos. ¿A este coche le puse? Voy a tratar de no romperlo para reciclar el sobre nuevamente y ocuparlo con el próximo año. Ya, aquí estamos. Vamos a ver qué hubiera escrito yo hace un año. Ya, están muy buenos mis propósitos. Pero no los cumplí tanto, merece. Pero igual sí, como que los... Pero ya, los vamos a leer, los vamos a leer. Bueno, a ver, mire, bueno, este es el papelito que escribí. El primer propósito que había puesto era estudiar algo que me ayude a crecer profesionalmente. Yo el año pasado quería tomar clases de actuación. O sea, todavía quiero. Por eso puse eso, probablemente. Me inscribí el año pasado. Postulé a un taller de actuación que así es súper bueno, se supone. Y postulé, fui a la entrevista y todo el show y no quedé. Así que dije, bueno, todo pasa por algo. ¿Y qué pasó? Justo hubo pandemia y probablemente no se hizo. Así que igual este año no hubiera sido el mejor año para estudiar actuación. Pero creo que mi curso de tarot que hice, mi curso de maquillaje que hice, me va a ayudar en todas las áreas. Así que yo creo que con ese check, 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 le voy a poner triple check porque hice dos cursos. El segundo dice hacer algún negocio o trabajo, algo aparte de las redes sociales. Bueno, con eso probablemente me refería a emprender o hacer algo que todavía tengo las ganas y lo quiero hacer. Pero es que este año no se pudo hacer nada. Entonces igual fue un año difícil para cumplir los propósitos. Pero bueno, ese no lo hice. No hice nada. Y tercero puse estar feliz haciendo lo que hago. Muy importante. La verdad es que este año al fin les puedo decir que estoy 100% feliz. Creo que este año fue un súper buen año porque me lo tomé de una manera distinta. Siempre como que yo me estresaba mucho. Yo me estreso mucho, ustedes saben. Soy como una persona muy nerviosa. Así que todo el rato, pa, 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 pa. Entonces de repente me tomé las cosas demasiado a pecho y me estresaba mucho. Y este año como que me relajé, me di permiso para tomarme un break de YouTube. Que creo que eso jamás lo había hecho. Yo soy muy así conmigo misma. Entonces este año como que siento que fui más buena conmigo. Me permití hacer cosas. Me conecté más conmigo misma con lo que yo de verdad quería. Y creo que eso me sirvió mucho. Me di permiso para hacer muchas cosas. Y bueno, empecé TikTok que también eso como que lo empecé a hacer porque me gustaba. Porque lo pasaba bien. Porque me encantan las transiciones. Ponerme pelucas y maquillarme y esas cosas. Y más que nada lo hice por entretención. Por entretenido nunca con una meta. Con YouTube, si se acuerdan, todas mis proposiciones de los años pasados. Era llegar a los 100k en YouTube. Llegar a los 200k. Y como que este año los números ya no me importaron. Desaparecieron. No me puse metas de números ni de nada. Y yo creo que por eso fluyó solito TikTok. Y me empezó a ir bien porque me lo tomé de manera distinta. Sin así como pa, pa. Así que creo que este propósito ya está logrado. Yay. Bueno, vamos. Dos de tres logrados. Y el último dice viajar a lugares nuevos. Ese no lo logramos. Bueno, igual viajé a Tahiti y a Isla de Pascua. Ajá. Esos fueron lugares nuevos. Así que igual contaron. Porque fueron en el 2020. Así que bueno, no estuve tan mal con los propósitos. Igual fueron tres cumplidos. Y uno no. Que fue hacer un emprendimiento, un negocio, un trabajo. Y el viajar a lugares nuevos igual sí viajé. Así que lo vamos a poner cumplido. Cuéntenme ustedes, chiquillos, los comentarios. ¿Cómo les fue? ¿Si cumplieron sus propósitos? ¿Si no? ¿Cuál fue uno que no se esperaba cumplir? Y quizás sí. Quiero saberlo todo. Que me cuenten cómo les fue. Voy a estar ahí leyendo y respondiendo todos sus comentarios. Ya. Aquí tengo lápiz y papel. Así que voy a escribir mis propósitos, chiquillos. Escríbanlos de ustedes. Y nos vemos en un ratín. Uf. Ya, chiquillos. Me costó. Pero aquí están mis propósitos. Escribí 5 al final. Y wow. Me costó. Y al final me lancé con 5. Lo voy a doblar. Y lo vamos a guardar en el sobre de nuevo. En el mismo. Que todavía está perfecto. Así que ¿para qué lo vamos a botar? Digo yo. Charán. Bueno, aquí le voy a cambiar. Le voy a poner después otro papelito. Algo lindo. Con los propósitos 20-21. Le voy a sacar todos estos scotch. Miren, sí. Se pueden sacar facilito. Así que lo voy a enchular. Y ahí les muestro cómo lo voy a hacer. Oigan, wow. Sacándole todos los scotch que tenía encima. Descubrí que este sobre lo vengo usando desde el 2018. Miren. Lo primero fue mis propósitos para el 2018. Qué amor, ¿no? Así que ahora ya vamos en 20-21. Qué heavy. Cómo pasa el tiempo. Oh my God. Así que con mayor razón vamos a seguir ocupando el mismo sobre. Ya aquí quedó listo el sobre, chiquillos. Ahí está. Propósitos 20-21. Por el otro lado le puse ese sticker. Que lo encontré por ahí. Me gustó. Dice como yeah, yeah, whatever. Así que eso. Quedó listo el sobre con los propósitos para el próximo año. Espero que hayan hecho el de ustedes también. Guárdenlo. Y ya saben, ahí el próximo año alrededor de esta misma fecha. Las vamos a estar leyendo y viendo si se cumplieron. Así que bueno, chiquillos. Voy a cerrar aquí el videíto. Pero antes les quería dar las gracias a los que están aquí viendo este videíto. Que han vuelto. Y a pesar de que los dejé por un tiempo que no estuve subiendo videítos. Siguen aquí. Siguen apoyando. Siguen comentando siempre. Dándome todo su apoyo. Así que muchas gracias, chiquillos. Les mando muchos besitos. Espero realmente que este año de todo corazón sea un año increíble para todos. Que sea un buen año. Como les dije al principio, este es el come back. Estaré subiendo videítos a YouTube. Estaré más activa que el año pasado que estuve inactiva. No sé si todos los domingos voy a estar subiendo videos. No sé si van a ser los domingos ni siquiera. Pero les voy a estar informando obviamente. Lo que me gustaría que ustedes me digan. ¿Qué videíto les gustaría que me hiciera? ¿Qué quieren ver en el canal ahora? ¿De qué temas quieren que hablemos? Ya que probablemente no sé si van a haber viajes este año. Es lo que más quiero obviamente. Volver a los vlogs, volver a los vlogs de viajes. Que es lo que a mí me gusta. Que es lo que porque partí a este canal. Pero por mientras, cuéntenme. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué contenido les hace falta? Y eso. Los quiero mucho, chiquillos. Realmente los quiero mucho. Muchas gracias por estar ahí aún. Y espero que sea un año increíble para todos. No se olviden de darle like y suscribirse. Si les gustó el videíto. Y eso. Nos vemos en un próximo video. Chao, Lín. Oigan, miren quién vino a saludar. Les quería mostrar cómo está Balito. Que está tan grande. Mi chancho, ven aquí. Uy, aquí está Balito. Miren. Balito. Hola, miren. Esta es la mía de YouTube. Miren. Está igual de chanchito con sus ruidos. Pero miren, está. Uh, gigante. Pesa como 15 kilos. Pero eso, se los quería mostrar para que vieron lo grande que está. Que ya eres un baby. Y eso. Se va, Balito. Chao, Lín.